Critican a Bad Bunny por no pronunciarse tras el presunto fraude de Ticketmaster. Tras el caos que se desató por la visita de Bad Bunny a la Ciudad de México debido a que muchos de sus fans se quedaron afuera del concierto que el cantante ofreció este fin de semana. A pesar de contar con sus boletos por las supuestas clonaciones y falsificaciones de los accesos, ahora esos mismos fans que deseaban verlo con tanta ilusión han arremetido en su contra. Y es que lejos de la mala organización de Ticketmaster y los presuntos fraudes que se registraron, el público se ha sentido muy decepcionado por la actitud de Benito, ya que, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre lo que pasó, ni en contra de la boletera por el calvario que le hizo vivir a sus admiradores. A través de redes sociales, varios usuarios han expresado su descontento y hasta han comparado la falta de empatía del puertorriqueño con las acciones de otros artistas como Taylor Swift y Proudja, quienes pasaron por algo similar. Por eso Taylor Swift los demandó porque estafó a varios de sus fans, pero Bad Bunny no ha dicho nada al respecto. Pregúntenle a Pearl Jam y a Taylor Swift cómo dar una cátedra de imagen pública. Yo creo que sí debería de pronunciarse, pues los defraudados eran sus fans, y a ellos sí los escucho. Son algunos de los comentarios que pueden leerse. Por eso no es todo, el llamado conejo malo está siendo duramente criticado, pues aseguran que, aunque no es su responsabilidad, debería apoyar a la gente que con su dinero lo ha hecho crecer. Él va a recibir o recibe el dinero completito por un espectáculo que no todos los que pagaron ese dinero disfrutaron. Le serviría mucho a las víctimas que hicieran un pronunciamiento público, para que no traten de enterrar el caso. Fue muy grave, sí debería mostrar su apoyo, agregaron. Incluso varios fans le han pedido directamente su ayuda, pero hasta el momento no ha salido a hablar al respecto. Ok, ahora ayuda a todos los fans estafados. Cientos de personas no pudieron entrar a verte aunque pagaron demasiado dinero. Qué tibio, no te está importando la gente que no pudo verte, ayúdalos. Compré boleto desde hace casi un año, y el viernes me negaron el acceso. Estoy destrozada. Ojalá te pronunces ante esta situación. Por favor, da un comunicado para los que tuvimos problemas. Y no nos dejaron entrar. Estuvimos meses esperando para verte. Pese a su silencio, el intérprete de Zafaera dedicó un mensaje a todos sus fans mexicanos, a quienes agradeció por haber hecho del cierre de su gira la mejor experiencia de su vida. Esto fue Derramando el Chisme.